Hola, el día de hoy voy a dibujar a Boyfriend versión Plant vs Zombies, así que va a estar como un zombie. Voy a empezar con la suela del zapato, después voy a dibujarle los deditos, porque los zapatos van a estar rotos porque es un zombie. Ahí están los tres dedos, después voy a agregar las agujetas. De esta manera. Y así, las cintas de los zapatos. Esta parte es bastante fácil porque no tiene que ser perfecto. Estos son zapatos de un zombie y al ser así están como que bastante rotos, bastante desalineados. Y de esta manera tenemos el primer zapato. La segunda suela, ven como también está rotita de abajo, entonces no es recta. Curva hacia abajo. Unos rectangulitos. Y otra vez las agujetas. O cintas de zapatos. Ahora voy con una línea arriba, curva. De este lado una, curva y conecto. Niña hacia arriba. Conecto. Curva, 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 curva. Una diagonal y después unas curvas de esta manera. Porque la camisa que trae también está un poco desalineada. Y esto va a ser parte del brazo. Conecto los pantalones. Voy a hacer los deditos. Porque Boyfriend va a sostener el micrófono. El pulgar. Rectángulo. Curva. ¿Ven como todo tiene como unas curvitas? No es perfecto. Por ejemplo, este micrófono no es un círculo perfecto. Y eso es a propósito. Y también miren como está roto de la parte de arriba. Voy a empezar con el ojo. Va a ser como un círculo. Y el pelito. Y después el otro ojo. O ven como los ojos no son iguales. Uno es como un óvalo hacia arriba. Y el otro es un óvalo al costado. Cierro. El pelito. Haciendo unos zigzags. Zigzags. Pegamos. Voy a hacerle la boquita a mi zombie. El zombie va a tener unos dientitos. De esta manera. Dientito, dientito. Dientitos. Y terminamos con la boca. Ahora voy a agregarle esto que es parte de la orejita. Después la gorra que tiene puesta. Van a hacer unas curvas. Curvas. Ven como no está recto. Como las líneas no son limpias. Va curveando, curveando. Hasta que cierra ahí. Voy a agregarle el pelito. Que se le sale. Y una línea recta. Mejor dicho, curva. Bueno, ahora con el color rojo voy a agregarle el signo que tiene. Como de no pasar. O no permitido. Después le voy a agregar más detallitos. Como le voy a agregar. Eso en la carita. Y después voy a colorear. Voy a agarrar el verde. El azul para el pelito. Azul oscuro para el short. Rojo para la gorra. Y voy a terminar con rojito para los zapatos. Y le agrego gris a lo que me falta. Y así quedó mi personaje. Espero les haya gustado el tutorial. Suscríbanse a mi canal. Y hasta la próxima.